Una rosa siempre va a pinchar Aunque sea la más linda de casa Por eso que no me puedo quejar Si al abrazarte los pinos se clava Me ha quitado hasta la libertad Después de probar tu grasa Me di cuenta de que pa' leer tu perfume Estaba dispuesta a sangrar Sin censura Yo le pido a la luna por ella Dame la mano, vamos a hacer travenzura El romance nos trae un secreto En lo oscuro te besa Que no te quepa dura Que ya yo muero por ti Vamos a hacer travenzura El romance nos trae un secreto En lo oscuro te besa Somos amantes en secreto a gran escala Y es que nadie, baby, va a cortarnos las alas Estamos de doce a doce sin que nadie sepa nada No usamos celulares, nosotros hablamos a la cara Calla pa' normal, revalú Que yo frío como hay glue Porque mantienen sospechas de que a mí me gustas tú Pero a todos los envidiosos les paga la salud Por odiar al bien ajeno y por su mala actitud Sin censura Yo le pido a la luna por ella Dame la mano, vamos a hacer travenzura El romance nos trae un secreto En lo oscuro te besa Que no te quepa dura Que ya yo muero por ti Vamos a hacer travenzura El romance nos trae un secreto En lo oscuro te besa Como calle 13, baby, atrévete Tú eres una cruz, tú eres Penélope De los malhechores ando defendiéndote Que necesitas de seguir ocultándome Están hablando mierda porque todos te quieren coger Nadie sabe que en la oscuridad estás viéndome Tengo crucigramas de tuya, marcas en mi piel Como anita me voy a envolver Tú mis pistolas, yo tu disparo Pa detonar a aquellos que nos criticaron Pero el secreto lo guardamos Mejor vamos a mantenerlo callado Tú mis pistolas, yo tu disparo Pa detonar a aquellos que nos criticaron Pero el secreto lo guardamos Mejor vamos a mantenerlo callado Sin censura Yo le pido a la luna por ella Dame la mano, vamos a hacer travenzura El romance nos trae un secreto En lo oscuro te besa Que no te quepa dura Es que ya no muero por ti Vamos a hacer travenzura El romance nos trae un secreto En lo oscuro te besa Mecky, flaquito baby Flow music DJ Nelson Y Ali Beniero Dímelo Luigi Bingo Cez Evans El romance nos trae un secreto Yes Dímelo morte Dímelo amor